Nosotros en la escuela tratamos más que nada la violencia de género porque vimos que hay mucha problemática y el grado de violencia que hay en las escuelas entre parejas. En el viajero descubrimos que un 40% son violentadas o tienen indicios a ser violentadas. Si bien no llegan al maltrato físico, psicológicamente están muy maltratadas. Yo creo que tienen que tener un espacio en el cual podemos hablar, tenemos nosotros asesoras, también tenemos un grupo de médicos, psicólogos en la escuela. La escuela es donde más tiempo estamos, entonces es donde necesitamos tener contención. Si no te sentís cómodo en la escuela, siempre vas a estar frustrado y sin ganas de ir. La casa también tiene que haber un poco de parte de los padres. Si no hay contención de los padres, yo creo que el padre es el sostén. Los padres últimamente están medio alejados de nosotros porque yo pienso que deben tener vergüenza al hablar temas como esto, sobre la violencia, sobre las violaciones que se está viviendo en esta sociedad, porque esto se va haciendo una cadena. A partir de los días previos a la marcha del 3 de junio, empezamos a pensar en generar una posibilidad de darle visibilidad todo el trabajo que se viene haciendo en las escuelas en relación a la violencia contra las mujeres y la escuela como un sitio donde se puede prevenir esa violencia y donde se puede proteger los derechos de chicos y chicas. Así fue como empezamos a convocar a distintas escuelas de las distintas provincias que han sido capacitadas por el programa nacional y en articulación con los equipos de las provincias identificamos unas 50 instituciones que están aquí presentes con sus distintos proyectos de distintos niveles. La escuela debe alentar la diversidad de voces, pero debe ser durísima respecto de cualquier abuso de poder, de cualquier discriminación, de cualquier falta de respeto al otro. No puede haber silencio pedagógico en ese sentido. No hace mucho, y ustedes lo recordarán, la sociedad se reía ante algunos estereotipos que aparecían en la tele. Hoy ya no nos causa gracia. Esto es parte de un acuerdo que se hizo en el Consejo Federal de Educación donde se votó una resolución que obliga a las jurisdicciones de todo el país en las escuelas a abrir el cupo en cualquier momento del año para los hijos e hijas víctimas de violencia de género y que donde también se habló de la necesidad de profundizar y de generar espacios donde se pudieran presentar las buenas prácticas que existen en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios de nuestro país.